¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estoy cansado. ¡Pero bien! Estoy bien. ¿Y tú ese? Estoy cansado también. ¿Quieren comida? Hay muchas patatas fritas, frutas y comida rápida. Gracias, pero no tengo hambre. Yo tengo muy hambre. ¿Podemos ir a un restaurante? Sí, me gustaría comer sushi. ¡Claro que no! ¡Quiero ir al parque! Sí, vamos al parque. Está bien. Hace muy buen tiempo hoy. Vamos rápidamente a jugar al incesto. No quiero correr. ¿Podemos caminar? Sí, yo también. Tienes una idea. Bien, Richard. Me gusta correr, pero voy a caminar. Estoy muy emocionado. Yo también. No puedo esperar. Ok. ¿Para qué estamos esperando? Este porqué está muy grande. Hay muchas actividades a hacer. Quiero jugar... Quiero jugar baloncesto. ¿Quieren jugar? Pienso que no. No me gusta baloncesto. Podemos jugar al tenis, pero nosotros tres personas. ¿Ustedes pueden jugar al tenis? Voy a jugar baloncesto. Espero que lo estuviera acá. ¿Qué pasó contigo? Sí, ¿qué pasó contigo ese? Volví al tenis. Y hay tres personas aquí también. No pueden jugar al tenis con tres personas. Por eso voy a jugar baloncesto. Pero, Enzu, ¿por qué estás enojado? Podemos jugar al baloncesto primero, ¿sí, Enzu? Sí. Podemos jugar baloncesto primero. Podemos jugar al tenis, ¿sí o no? Sí. ¿Qué dices, Enzu? Lo siento, amigos. ¡Vamos a jugar! Yo estoy cansado. Estuvo muy divertido, amigos. Yo estoy cansado también. Sí, es verdad. Pero tengo mucho hambre. Me gusta McDonald's. ¿Quieres ir a McDonald's? Pienso que no. Comida rápida es mala. Sí, Enzu. Es verdad. En la clase de Miss Rich, yo aprendí que comida rápida son muy malo. Vamos a Whole Foods. Pero, nosotros no tenemos dinero. ¿Cómo vamos a comprar las comidas sin dinero? Yo no pienso, Richard. ¿Qué piensas, Enzu? Podemos que robar la comida. Creo que sí. Pienso que no. En la clase de Miss Rich, aprendemos que robar es muy malo. Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a hacer? Adiós. 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 Adiós.